Que lindo volver a verte pasar la siesta cantando De nuevo sentir tu aroma y en el pecho madurando De fiesta una guitareada que mete miedo en la noche Tu bombo de alma legüera revienta en medio del monte Imposible es que te olvide preciosa flor del misterio Si cuando miro tus ojos se me agiganta el recuerdo Que lindo volver a verte mi chaco tierra querida Lugar en que habita mi madre y aquí te entrego mi vida La noche me está el misterio de amarte toda la vida Guitarra de alma sonora, bendita tierra querida Me han dicho que los cantores y que los changos me esperan Que devolveré la noche con parva de chacarera Imposible es que te olvide preciosa flor del misterio Si cuando miro tus ojos se me agiganta el recuerdo Que lindo volver a verte mi chaco tierra querida Lugar en que habita mi madre y aquí te entrego mi vida